Sabes, necesito de ti, como las flores necesitan del agua para poder florecer Hoy, quédate, verás que esta noche te olvidarás de él Si, te prometo que esta noche, tú no lo recordarás Haremos de esta noche, un nuevo paraíso, comamos la manzana del placer Hagamos esta noche, un mundo de ilusiones, hagamos el amor hasta el amanecer Hoy, hoy, descubrirás nuevos deseos que guardas en tu piel Vas a pedir que esta noche no llegue al amanecer Rumpamos las cadenas del pudor, y hagamos lo que dice el corazón Echemos los sentidos a volar Y que lima el amor, hagamos esta noche mil hombras Fundándonos en una sola piel No me hagas esperar más Creemos que el deseo y el placer Ha caído en la piel Necesito de ti Rumpamos las cadenas del pudor, y hagamos lo que dice el corazón Echemos los sentidos a volar Y que lima el amor, hagamos lo que dice el corazón Hagamos esta noche mil locuras Compuntándonos en una sola piel Tratamos las cadenas del pudor, y hagamos lo que dice el corazón Dejemos que el deseo y el placer Hagan ido en la piel No me hagas esperar más Sabes, no me hagas esperar más Gracias por ver el video